Tenemos ahora en la línea telefónica a José Luis Hernández, quien es presidente de la Cámara de Fabricantes Nacionales de Productos Automotores FABEMPA. Hace unos días, o desde hace unos días, se estaba anunciando reuniones por parte del ministro Marco, o Rodolfo Marco Torres, ministro de Economía y Finanzas, con diferentes representantes del sector automotriz y de autopartes. Queremos conocer si tiene detalles de lo que han sido estos encuentros y, por supuesto, José Luis, si hay expectativas con estas reuniones. Buenas noches. Muy buenas noches, Sergio. Muchas gracias por la entrevista y una muy gran audiencia que tiene tu programa. Mira, desde el mes, en concreto, desde el 5 de agosto, realizamos una reunión muy interesante con el gobernador del Estado de Carabobo, Francisco Ameliache, donde le presentamos la problemática de la industria, hicieron una serie de planteamientos, él ofreció llevarlo a la presidencia de la República. Dos días después, el mismo presidente de la República anunció el apoyo a la industria automotriz y han seguido una serie de reuniones donde se han logrado unos logros bien importantes. Primero, el convenio cambiario número 26, donde se modificó para reconocer que la deuda de las autopartes iría a pararse a 6.30 bolígales por dólar. Lo que se importa, a partir de este momento, sí iría a 11 bolígares. Solicitamos una subasta, si cada uno, la número 23, para que los autopartistas pudiéramos acompañar los vehículos que se van a ensamblar en el último trimestre del año. Efectivamente, la subasta se está llevando a cabo, ya postulamos el día de hoy, y esperamos que el lunes, a partir del lunes, tengamos las adjudicaciones. Y hemos tenido una serie de reuniones sumamente interesantes con el ministro Rodolfo Marco Torres, donde hemos planteado la situación de la industria y estamos buscando algún tipo de esquema para mejorar la situación de nuestra deuda y con ello mejorar el crédito en el exterior. El objetivo de todo esto es, pues, para el año que viene, lograr las 120.000 unidades que se pueda recuperar la industria automotriz. Hemos tenido bastante colaboración, tanto del ministro de Industria, como de la gobernación del Estado de Canabobos, del señor Saúl, el presidente de Pekibén, alto comisionado para la industria automotriz, y, por cierto, seguramente el ministro Rodolfo Marco Torres. Ahora, usted dice recuperar la industria. ¿En estos momentos cómo se encuentra? Porque estamos hablando básicamente de lo que sería el último trimestre del año y ya para el 2015. Por lo menos, parecen ser buenos anuncios, buenas noticias. En estos momentos, el aparato automotor de nuestro país está prácticamente parado. Hay pocos repuestos en Venezuela, se producen pocos, muchos de ellos son importados, y no se pueden importar en vista de la crítica situación que entendemos hay con el sector, con todo el sector, a raíz de la situación con la deuda que se mantiene con el sector automotriz. Sí, efectivamente, desde los primeros siete meses del año, solo hemos podido producir 7.037 unidades, lo que es una caída de 84% respecto al año anterior. Es cierto que ha habido unos meses muy difíciles y hemos tenido que trabajar y mandar mucha de nuestra gente a la casa en vacaciones, o algún esquema de trabajo para poder soportar la situación. Lo que dentro de esta situación que hemos tenido, por lo menos hemos tenido hoy en día, la receptividad del gobierno, la comprensión del gobierno, el diagnóstico ha estado muy claro, sumamente claro, y ya se han comenzado a tomar medidas para comenzar un proceso de recuperación en el último trimestre del año. Puede ser que este año estemos cerca de las 30 o 35 mil unidades, pero conmira fundamentalmente a que todos estos problemas se resuelvan y a partir de enero, febrero del próximo año ya comencemos una escalada para superar las 120 mil unidades. Hay que recordar que esta industria es capaz de producir más de 250 mil unidades al año y en el 2006 produjo 172 mil y otro objetivo que nos queremos trazar en conjunto con el gobierno es también aumentar las exportaciones. Fuimos capaces como autopartes de exportar 260 millones de dólares en el año 2006 y de también exportar vehículos armados más de 23 mil ese mismo año. Yo creo que eso es posible hacerlo, habrá que tomar una serie de medidas, no será el año que viene, pero si comenzamos a tomar una serie de medidas en conjunto, el sector privado con las autoridades del gobierno, podríamos también aumentar las exportaciones. Todo esto sería muy bueno que fuera paralelo a de alguna manera seguir trancando las importaciones de vehículos porque tenemos una capacidad ociosa bien importante y creo que eso es lo primero que utilizar. Creo que podemos sustituir el parque de autobuses del país, podemos sustituir las necesidades de taxi de los puertos, aeropuertos y las alcaldías y para eso estamos prestos de hacerlo. Ahora, en relación con lo que han sido los diferentes conflictos laborales, ¿también estaría contemplado en lo que sería este pago poder colaborar con superar los problemas laborales que hay con algunas de las asambladoras? Bueno, miren, nosotros consideramos que la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras es una extraordinaria ley, lo que tiene es la ley que aplicarse exactamente, como dice, sin ningún tipo de sesgo y nosotros confiamos que las autoridades van a comenzar a aplicar la ley en beneficio tanto de los trabajadores como del empresario sin que haya parcialidades para un u otro lado. Yo creo que en bien del país todo lo que queremos es que las empresas funcionen y creo que en bien también de los trabajadores tener empresas muy fuertes. Ahora, lo veo muy optimista, señora Hernández. Es decir, que el Venezuela no puede sentirse tranquilo en estos momentos a partir de lo que será ya finalizando 2014 y comenzando 2015 desde el punto de vista de lo que sería la reactivación del sector automotriz. Bueno, eso confiamos que se haga. Nosotros estamos confiados de que esta postulación que hicimos en la subasta 23 se cristalice perfectamente el día lunes y ya en un mes o un poco más de eso podríamos comenzar a llegar los materiales para reactivar la industria automotriz. Nosotros lo que creemos es que hay que trabajar en conjunto, con pie firme, utilizar las capacidades que tenemos disponibles y lo que sí hemos encontrado es un gran aliado a través en concreto del alto comisionado para la industria automotriz, el ingeniero Saúl Ameliachi, y creemos que hay que seguir trabajando en conjunto. Nosotros no perdemos la esperanza de que podamos tener un presupuesto adecuado de divisas para el año que viene y podamos cristalizar ese objetivo de las 120 mil unidades. Ahora, en el interín, señora Hernández, mientras llega este momento para el sector, ¿qué se está haciendo para solventar o paliar un poco la grave situación, sobre todo con las autopartes? Muchos de los concesionarios están trabajando netamente en lo que sería el mantenimiento de los vehículos que hay en la actualidad y tienen que buscar esos repuestos fuera del país o sencillamente el mismo particular tendría que colocarlos o buscarlos fuera de Venezuela? Bueno, nosotros confiamos que hay dos razones. Primero, tenemos que comenzar a recibir materias primas nacionales. Esperamos que SIDOL pueda reactivarse y nos pueda ayudar también con la entrega de materias primas nacionales. Y con esta subasta, y seguramente vamos a tener otra subasta en los próximos meses, poder comenzar a importar las materias primas y los componentes para poder abastecer también no solo las ensambladoras, sino al mercado de repuestos. Sabemos que el mercado de repuestos tiene fallas importantes, pero esperamos que en el último trimestre del año comencemos a solucionar las fallas. Las cosas no se resuelven de la noche a la mañana, pero creo que vamos en el camino de poderlas resolver. Ahora, en estos momentos se está tratando de, como le decía, de solventar la situación, digamos, en lo que se refiere a la venta de repuestos. ¿Hay producción de repuestos en el país o no la hay? No, sí, la producción de repuestos se está haciendo con limitaciones porque evidentemente están faltando materias primas, repito, tanto nacionales como importadas. Evidentemente los volúmenes de producción no son los que quisiéramos tener y la esperanza es que justamente con las empresas por parte de las industrias básicas de mayores volúmenes, los que requieren la industria, y con la reactivación de esta subasta, podamos poco a poco ir recuperando los volúmenes de producción. Bien, muchísimas gracias, señor Hernández, por habernos permitido conversar con usted a esta hora de la noche. José Luis Hernández. Muchísimas gracias a ustedes por la llamada y estamos a la orden para cualquier información adicional que puedan requerir. Seguro, muchas gracias a José Luis Hernández, el presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Autopartes y por supuesto del sector automotriz.